En caso de ser víctima de alguna amenaza o extorsión, es importante comunicarse de inmediato con los profesionales del GAULA quienes están prestos para atender cualquier situación que se pueda presentar en nuestro municipio. Comuníquese a la línea gratuita 165. El alcalde municipal, junto con personal del GAULA, asistió al conversatorio que se realizó recientemente con los ganaderos, tocando un tema importante como es la inseguridad, abigeato y modalidad de extorsión que actualmente se presenta en nuestro municipio, afectando a productores y comunidad en general. Quisimos venir con amigos del GAULA para que ellos hicieran una intervención. Hay algunas personas que están haciendo llamadas desde celulares, haciéndose pasar por las águilas negras, haciéndose pasar por otros grupos al margen de la ley. Y lo que hoy nosotros pretendemos es que son llamadas que se están haciendo desde centros carcelarios, especialmente desde la cárcel picaleña. Y lo que pretendemos es que la gente acude a la administración municipal para que tengamos contacto con este grupo del GAULA que hoy está en nuestro municipio. Estamos acá en el municipio de Sibatev debido a una problemática que se está presentando acá, que hay un tipo que está extorsionando desde una cárcel, de la cárcel picaleña. Ya técnicamente nosotros lo tenemos ubicado. ¿Qué pasa? Que está llamando a los teléfonos fijos. Entonces este delincuente llama y inicia con solo la información del directorio a pedir información. Se hace pasar por representantes de la Cámara de Comercio, por empresas como Salud, Tigo, Movistar, que están actualizando bases de datos y que requieren información de estas personas, de las personas que aparecen en el directorio telefónico. Esta modalidad de extorsión que se está haciendo por medio de llamadas telefónicas ha afectado a varias familias. Presten mucha atención a estas recomendaciones. Llaman, llaman con una modalidad de hostigamiento, de depresión, de que les van a hacer daño a su familia, a su núcleo familiar o que lo van a secuestrar o algún tipo de depresión, con el fin de obtener estos beneficios. Es fundamental que se comuniquen con nosotros para darles una respectiva orientación. Las personas que estén siendo víctimas de este individuo o grupo de extorsionistas pueden informar al número celular 320-547-3551 y comunicarse con Juan Diego Gómez, investigador del GAULA, quien está preso para orientar. O comuníquese con el GAULA al 165. Que no hay que temer que este delincuente, este bandido, se hace pasar de que está acá en el municipio, de que le ha pasado una camioneta, que le ha pasado una moto, pero este delincuente no se encuentra acá. Es obvio que usted se puede encontrar en su casa y pasa un carro, una moto, entonces uno mismo se lleva esa psicología y piensa que este bandido está cerca, pero no está, porque como les digo, está en la cárcel. En su momento, cualquier tipo de extorsión, comuníquense con nosotros, con el GAULA de la policía para orientarlos. El alcalde municipal habla y advierte a la comunidad para que no se deje engañar y denuncien estos actos delictivos. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros queremos solicitarle, no solamente a los ganaderos, sino también a los comerciantes de nuestro municipio, es que cualquier información de este tipo de llamadas, que por favor nos la hagan llegar al comando de policía, a la Secretaría de Gobierno o directamente a la alcaldía, para que desde donde pidan a qué número se pueden comunicar, pidan a qué cuenta deben consignar la plata, pidan a qué, a nombre de qué persona, que esa información, los amigos del GAULA, pues van a digerirla y va a ser fácil combatir este tipo de problemas dentro de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.